... Desde allí del centro ayuntó a que se escuche este corrido Del estado de Sonora y en los Estados Unidos Pónganle mucha atención al caballo de un amigo Que por nombre lleva el lado, muchos ya han sido testigos Siguiendo su trayectoria en caballo y en los trajes Pensé voy a hacer una maestra y ya voy a comprarte Desde ese momento y yo caballos ya había tenido Pero como este no ha ido Después de varias hazañas y unas fajas de billetes Llevábamos la esperanza y regresar con mucho suerte Mister Williams concedió, así nos lo regaló Parecía como un milagro y a la traila lo subió En la cuadra Potosina con Chepa fue diferente Con Andrés también el tío tuvo lo que se merece El rajeo y el cuidador siempre fue lo mejor Al pasar de poco tiempo el dado listo quedó Ya listos pa' la jugada con la candy nos topamos Una yegua muy ligera que antes ya le había ganado La que usted no nos creyó Ya la yegua le apostó Llegó primero el caballo y un bon que tú le dejó Ya le va a saludar sobre la cuadra Flores Y Aribeche y Zorra viejo Y su compañero Ricardo ¡Cirro! El problema de esta collecta ol de quincito jugamos La grante de esto estaba por la paz y la ganamos Se empezó a hablar del dado Esta perra es en caballo En sus lomos corrió el giro, un yoke muy aventador 250 yerdas en Soledad City jugados Venían puras cuadras buenas entre ellas el Padre y Sano Decían venían a robar y otros fueron los robados Este caballo violento a muchos dejó llorando A la campeón de campeones bien calificaba el lado Muchos cuadras tenían miedo pues no querían toparlo Borja no fue quien montó, un yoke de lejos Se quedaron los de Utah y muchas bucas callaron Con la capa de campeones ya se va por el momento Lo llevan a descansar a su cuadra de regreso Pronto ya nos miramos en su lindo estado Su dueño es el jabalí y no lo vende por cierto